¡Uy! ¡Qué tarde que se nos hizo! Bueno, pero en un ratito vamos a estar hablando con Gustavo Rossi de Reconversión Laboral. Seguimos resumiendo noticias. Estos son los principales hechos informativos de los días miércoles, jueves y viernes. En las imágenes se observa a dos adolescentes corriendo juntos por una calle de tierra, abrazados, mientras son seguidos de cerca por dos hombres en un vehículo, que los van amenazando. El abogado Carlos Nalli sostiene que se trata de dos policías que van en una patrulla, lo que se enmarcaría en un caso de abuso policial. 16 femicidios se registraron en Córdoba en lo que va de 2016. El año pasado fueron 12 y en 2014 15 casos. 2013 fue el año más negro en la historia, con 27 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Este año la gran mayoría de los casos que ocurrieron tuvieron lugar en el interior provincial y las mujeres tenían entre 17 y 30 años. Este ejemplar de puma apareció sorpresivamente en el jardín de la vivienda ubicada en Juan de Mariana al 5700. En un rincón asustado y rodeado de curiosos, el felino fue capturado por la policía ambiental. El dueño de la casa desconoce cómo llegó hasta ese lugar. Los delincuentes ingresaron a la vivienda de barrio Alejandro Centeno rompiendo la puerta del garage con una barreta. En el interior solo estaba un joven discapacitado a quien los ladrones le exigían el dinero. Se llevaron unos 700 mil pesos y electrodomésticos. Creen que tenían pistas certeras sobre la existencia del efectivo en la casa. Solo daños materiales fue el saldo de este accidente ocurrido a las 5 de la mañana en Avenida Carafa al 2800. En el Clio viajaban cuatro jóvenes que pese al impacto resultaron ilesos. El propietario de la Ford Ranger dice que la joven mujer que conducía el Renault ayer había comprado el vehículo y tramitado la licencia de conducir. Bueno, es un mundo difícil, ¿no? La cantidad de cosas que ocurren, eso que también dio vuelta al país. El tema de la imagen de los chicos que iban corriendo delante del patrullero y dispararon. Una cosa de locos realmente. Gustavo Rossi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Beto? Pero muy bien. Bueno, es el titular de Huecarra, además es el secretario de prensa de la CGT aquí en Córdoba. Y habla de reconversión laboral. A ver, para que el hombre no se transforme en el lobo del hombre. Chita, sí. Como estudiamos en la universidad, hay que empezar a reconvertir los puestos de trabajo porque hay un montón de cosas que van a ser suplidas, evidentemente. Sí, sin duda. Por la tecnología. La tecnología viene avanzando a pasos agigantados y los trabajadores sí o sí íbamos a ser sustituidos. Ahora el tema es en qué situación nos encuentra cuando la tecnología sea una realidad concreta y palpable. A ver, yo me circunscribo al área de representación nuestra que son los peajes. Entonces, tuvimos una reunión con el ministro Avalle, con el ministro Serenio, el secretario de Empleo, que fue muy buena porque tiene una visión parecida a la nuestra. Debemos anticiparnos en el tiempo para ir reconvirtiendo a ese trabajador, caso concreto de peaje, que a los televidentes les entrega el boleto cuando pasan. Cuando la empresa sea tecnificada no va a estar más. O sea, se va a tecnificar y va a ser una máquina que va a expender con el depósito del dinero. Pero, ¿qué hacemos con ese trabajador? Pues bien, la empresa tendrá que reconvertirlo, el gremio tendrá que empezar ya para que acá 3, 4, 5 años, cuando sea una realidad, el lugar de trabajo, el nuevo lugar de trabajo, él ya tenga la suficiente capacidad o idoneidad como para poder realizarlo. A la vez nosotros hablábamos con los ministros y le pedíamos de que no fuese un simple curso para cuando ese trabajador tuviera la posibilidad de pasar a otra empresa. Dije, ese sí, hice un curso de mantenimiento de software y me lo dio la empresa y la empresa nueva, que es certificado. Le pedimos que haya una universidad de por medio que certifique la cantidad de horas cátedras que ese trabajador ha hecho sobre esa materia determinada que lo ha permitido reconvertir. Creeríamos que vamos por buen camino, por lo menos el gobierno, a través de los dos ministros con los cuales nos reunimos el día jueves, lo vio de buena forma. Como dirigente no nos queda otra más que vislumbre, o sea, ¿qué es un dirigente que puede ver un poquito más allá de la realidad y qué se viene? Bueno, lo que se viene en materia, en el mundo, no solo en los peajes, es que la tecnificación va a ir cercenando puestos de trabajo. El gobierno tendrá que comprometerse para una vez más la empresa cumplir una función social y ver que se reconvierta, o esa masa crítica que va a quedar sin un puesto determinado, cómo se reinserta desde lo laboral. Y qué bueno que no estemos padeciendo cuando se inventó la máquina que sustituyó abruptamente, siglo XIX, siglo XVIII, perdón, sustituyó abruptamente al trabajador. Y bueno, fue un gran avance tecnológico, pero fue una gran crisis social y una depresión social en el mundo. Y hay que prepararse para ello, evidentemente. No queda otra. Ahora, vamos camino a que lo único que no va a ser sustituido es la vibra, el arte, digamos, lo que entra por el corazón, por los sentimientos, por los ojos, la expresión artística. En el resto, vos viste lo que es Amazon, tiene un asistente personal que te dice todo, digamos, ya no tenés que escuchar radio, porque te dice todo Amazon. Entonces, al no escuchar radio, ya hay un montón de gente, mi radio, que no va a tener laburo, porque... Y además te tira la receta, ¿para qué los canales entonces con la gente que te tira, o el que escribe un libro relacionado con la receta? O sea, se viene una complicada trama hacia adelante y hay que empezar a prepararse, por eso nos resultó muy interesante el planteo. Es que creemos que la única alternativa es, a ver, hacer tomar conciencia primero a los trabajadores que viene una reconversión. Es decir, que el puesto que él ocupaba no lo va a poder ocupar de acá a cinco años porque no va a existir. Entonces, tiene que volver a tener cierta capacidad laboral para ver dónde se inserta en el mundo laboral. En el mejor de los casos, lo que nosotros estamos pidiendo es que sea en la misma empresa. Pero a su vez, también el Estado tendrá que tomar conciencia que la empresa cumple un fin social, no solamente económico. Y en ese fin social, justamente es acomodar los plazos de tecnificación en la empresa, compasarlo o acompasarlo con la capacitación de la gente para que el cimbronazo no sea... Este es justamente que vaya en contra del trabajador. Este ha sido el punto de pie inicial, pero prometemos un súper debate también en relación a este tema. Bueno, me parece realmente muy interesante. ¿Cómo no? Multidisciplinario, donde te convocaremos, por supuesto, Gustavo, para que estés presente. Con todo gusto. Gracias por ver a todos nosotros. Gracias, Beto, muy amable. www.lasemanatv.com.ar, esa es la página web. Usted pincha allí cualquiera de las notas, notas de opinión. Ya está cargado este programa, cualquiera de las notas que dimos hoy, las de la semana pasada, la del programa número 13, el que quiera. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de sábado a la noche. Chau. Móvel. Soluciones en equipamiento corporativo. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Persona. Los colores del programa son de Pinturas Micam. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.